infórmate Mijin que mas Mijines como estan? hoy les traigo un nuevo video de Rommel Rack Piervia Magic no hay modo estoy contento muy calento esta bello, muy largo esta andando de campia si, por andar de chivo en el fútbol, me siento super mejorado el día domingo tengo partido asi que esperamos díselo tu mismo Eli, díselo, díselo es una historia mal encontrada voy voy por tercer día a la terapia que paso venimos a recoger a la Lali y ahí dice hola la Lali y ahí dice hola Rommel Rackp estuvo disfrutando sus últimos días de vacaciones junto a su familia en la playa, se lo veía muy feliz compartiendo momentos con esposa y su familia muy calentón y toda mi ropa la tiró por el bar de la misma manera para el día fue un bonito regalo que sus padres hayan estado junto a ella en ese viaje disfrutó de la playa con la familia de su esposo y la familia Maggi además el pequeño Alejandro conoció por primera vez el mar a su regreso Rommel se fue a jugar un partido de fútbol en su barrio creía que todo iba a salir bien y era full diversión sin pensarlo tuvo una pequeña lesión pero un poco dolorosa ensejida fue a hacerse fregar y por sus gestos se le veía dolorido Rommel siempre trata de estar al pendiente del cuidado de su hijo le gusta jugar y hablar con él en las noches antes de dormir se ve que le molesta el cabello y le hace falta un corte al pequeño Gohan al siguiente día Rommel se dirigía a su segunda sesión en la terapia que estaba tomando aunque siga lamentándose lo que le pasó fue por estar bloqueando en el fútbol aquí ando saliendo de terapia sí, por andar de chivo en el fútbol me desgarré la ingle apenas es su segundo día de terapia y ya se estaba sintiendo mucho mejor esperaba que hasta el fin de semana ya se recupere por completo para regresar a jugar fútbol recién es mi segundo día de recuperación y me siento súper bien es como que de puntitas, de puntitas el día domingo tengo partido así que esperemos el doc me dijo que hasta el día viernes ya estoy bien así que pides este domingo se juega estuvo triste porque estaba llegando a su tercer día de terapia y para su suerte se fue por una calle donde estuvieron saliendo los estudiantes de un colegio literal es colegio pero como paso mientras esperaba que circulen los vehículos quería mencionar que a pesar de los malos comentarios que recibió respecto a su lesión no le tomara importancia resaltó que cada quien ha de saber como juega y así no sea un futbolista él es feliz haciendo lo que le gusta hoy voy por tercer día a la terapia por cierto al informe a Temegi no se le pasa nada ya había subido que estoy yendo a terapia y toda la gente criticándome dejen pues dejen seré mal jugador de fútbol pero por lo menos me diviesto no soy amargado como ustedes yo tengo un osito chiquitico a mi osito así como lo ven a Ronmel jamás se imaginaron las medias que usaba y al grabar estando en la terapia se fijaron en sus medias de osito escondidas uno, dos, un, dos, tres ¿dónde estás? se fue para arriba se fue para abajo se fue para arriba ya salí de la terapia señores y señores y déjenme informarles que a las ocho en punto hay un nuevo video en el canal de YouTube así de pie después de su tratamiento para su recuperación salió muy feliz anunciando que ya hay un nuevo video de la playa en todas sus redes sociales al de YouTube ya saben pilas a las ocho en punto un nuevo video lindo bonito y hermoso para ustedes así que vayan a verlo que pasaron muchas cosas eso y los quiero ya que Ronmel estuvo solo mientras regresaba a su casita le gusta mucho cantar esta vez no fue la excepción y con mucho sentimiento dedicó una canción a aquella persona que le hizo mal a su corazón ¿qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿acaso se fue y te ha dejado ilusionada? yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda sus promesas se quedaron en el aire estar sintiendo lo que algún día me hiciste el pequeño Gohan es muy apegado a su papá todas las noches se ponen a jugar para que se pueda dormir tranquilo a pesar de ser muy pequeño todavía y tiene muy bien las cosas quiero dormir ya te quedas ciego del flash a la boca no además muchas veces han resaltado que es muy educado y se porta bien señores venimos a recoger a la Lalisa y dice hola la Lalisa y dice hola dando like hemos salido muchos de los seguidores de Ronmel y Elvia estuvieron esperando su regreso a su casita para que después suban el video más esperado por todos ya que todos vieron un pequeño adelanto de la propuesta de matrimonio a Elvia querían ver su reacción sin embargo no todo salió bien en esas vacaciones y su productor contó lo que sucedió con esos videos y el por qué no hay video de la propuesta estábamos grabando estábamos grabando grabamos día sábado levantamos todos motivados todo todo camelladores y ya grabamos todo el día pues pues grabamos grabamos el tate calladito grabamos pescando hicimos full web en la noche yo también grabé un vlog entre nosotros Rommel y su producción no se habían fijado que en la cámara ya no había ningún video que habían hecho desde que llegaron ellos continuaban grabando hasta que Rommel mencionó que la memoria estaba llena y se puso a grabar con el celular dice que Rommel me dice ya se llenó la memoria en la cámara dice ya la voy a grabar estuve grabando con un iPhone dice y como grabaste dice digo no sé si me deja grabar dice revisa, revisa los videos y aunque revisa los videos ya no ha habido nada mis ojos mis ojos se eliminaron toditos los videos el primo de Rommel estaba teniendo la cámara ahí en la fogata estaba muñendo la cámara pues yo como estaba mojado pues no acogí nada el que más salió afectado fue el productor de Rommel ya que todos sí pudieron llegar a casa con sus respectivos videos pero él no después de molestarse por un rato se resignó ya que las cosas suelen ocurrir y no se puede hacer nada chao videos nos quedamos sin nada compañeros él también me enojé un rato pero ya que no se podía hacer todos vieron con videos me enoció bueno así pasa cuando sucede así pasa cuando sucede que más podemos hacer pero nada de sorprenderse igual nos disfrutamos pasamos bonito entre bueno ellos con su familia nosotros con nuestro equipo de trabajo lo que todos estuvieron lamentando es que ya no iban a poder ver el video de la propuesta de matrimonio de Rommel a el día su producción con mucha tristeza mencionó que hasta esos videos se borraron y ya no podrían ver la reacción y lo que vivieron juntos ajá que pena sea ya no vamos a ver la propuesta del Rommel no también se eliminó vamos son de las muy queridas el otro gusto la verdad que Rommel pidió de matrimonio elvia no lo sé gente ya el mismo ya les ha de contar ya saben que yo no soy sap Rommel pidió matrimonio elvia espero el video como no haces mi esposo también ver sus videos ya se perdió el video ya no hay jaja se perdió el video de la pedida de mano si mo se perdió yo si Michelle que se perdió el video de la pedida de mano ay en vez de la ayuda es como uno quiere muchachos si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like clic